Ahora cambiamos de tema y hablamos de Municipal. Estará destacado nuestro compañero Exxon Guzmán, allá en la cobertura en Cuatepec. ¿Amenaza también con aparecer Checha? No, no porque tiene grabación mañana. Bueno, cambiamos de tema, hablemos de Municipal. Este fin de semana tiene un partido complicado contra los Príncipes Azules del Cobán Imperial, pero hay una buena noticia que se va a conocer a principios de esta semana y es el tema de John Méndez. Para esto, pues hablo con Sandy. Sí, primero Sandy, la duda que todos tenemos, John Méndez ya tiene el alta médica y el alta deportiva, sí o no. Sí, él ya es opción para salir a la banca, por lo menos a la banca, ¿verdad? Porque desconozco si será titular, no creo obviamente, pero ya es opción porque prácticamente la buena noticia es que John Méndez ya tiene superada esa lesión de la ruptura fibrilar de un centímetro que lo dejó ausente en varias jornadas para el equipo Escarlata. Bueno, yo en el tema de Municipal, creo que es un tema muy complejo para ellos. A ver, quiero exponer una crítica constructiva y un aporte, una idea. Oye, los jugadores de Municipal que aportan a Selección, este sí es un tema a tratarlo de manera diferente. Porque, a ver, mañana entrenan en Coatepeque, si se puede llamar así, porque ya queda un día para el partido. Pero luego está el juego, el jueves. El juego es a las 13 horas. Terminará a las 3, salen de allá como a las 5, vienen aquí como a las 10. Sí. Llegan a Proyecto Gol, mientras se van a su casa, llegarán 11, 11 y media. La adrenalina del juego y demás, una de la mañana estarán tratando de conciliar el sueño. Luego hay que levantarse a las 5, hay entreno. ¿Cuántas horas durmieron? Tres. Luego del entreno, terminó el entreno, vámonos a Cobán, porque salen el mismo viernes. Se van a Cobán, llegan a Cobán. ¿En qué momento entrenan con Municipal? ¿En qué momento descansan bien? Sí. O sea, el tema de Municipal como tal, es un tema que creo, y así fuera cualquier equipo lo diría también, es un tema que se debe tratar aparte. Porque la mayoría de jugadores que aporta Municipal es importante. Sí. A selección. Y la mayoría de ellos, y no es que todos, titulares en el equipo de Sebastián Bini. Aquí tiene una enorme ventaja Cobán Imperial, que aporta dos jugadores, estoy bien, Delfino y Guay. Sí. Pero enorme ventaja para Cobán, mientras que los jugadores de Municipal tienen que hacer el desgaste. Jueguen o no, igual tienen un desgaste. Y afecta el trabajo táctico de la semana. Sí. Digo yo, como para tomarlo en cuenta. Si un equipo te aporta esta buena cantidad de jugadores, tal vez razonar de mejor forma, porque el fútbol tiene que caminar de la mano todos. Podemos razonar y decir, ¿por qué no pedimos a Cobán, quien tenga que ser, o sea, Liga o Federación, a que por el aporte a selección jueguen el domingo? Porque, digamos, Comunicaciones y Huasta, que también aportan un buen número de jugadores, tienen un día más, que será el domingo, porque Cremas juega domingo. Sí. Si Cremas jugara sábado, por razón lógica, hubiera hecho el cambio para domingo por el tema de tus seleccionados. Pero el que juega de local es Cobán. Sí. Y el que más aporta es Municipal a selección. Y el partido es jueves, cuando normalmente miércoles terminan las fechas FIFA. Si no es que para muchos ya hoy. ¿A qué quiero llegar? Pues yo solo lo dejo ahí como sugerencia. Analizar eso cuando coincida otro equipo que aporte una buena cantidad de jugadores y que vaya de visita un sábado para ver si se le puede trasladar para un domingo. Sí, es una buena observación. Pues porque estamos en rondas finales que afectan precisamente la tabla de posiciones y que están arriba dos de estos equipos que estoy mencionando, que es Cobán Municipal. Pero eso ya lo dejo yo en la mesa. O sea, yo no soy quien ni para imponer, ni para hacer críticas mala leche ni agudas. No. Pero sí para exponer una idea. Porque aquí el que tiene la enorme ventaja es Cobán. Si yo te digo en este momento quién tiene las de ganar, es Cobán. Decime si estas circunstancias no deben de tomarse en cuenta. A ver, me voy con esto. ¿Cuál es el reclamo del Madrid para el Clásico de diciembre? Que el Barcelona va a tener un día más de descanso para el Clásico. Sí. Y le han dado duro a esto en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque ellos dicen que deberían jugar tanto Barcelona y Madrid el mismo día antes del Clásico. O sea, el mismo día antes de que se dé el Clásico, fechas después. O sea, suponete, ellos van a jugar sábado Barcelona y domingo Madrid. Lo que pide Madrid es que jueguen los dos el sábado. Para que no tenga un día de descanso más el Barcelona para el Clásico. Si eso lo pelean a ese nivel, es porque es gente de fútbol. Y que sabe que un día más es una ventaja para cualquiera. Es una gran diferencia. Así es. Entonces, yo sí creo que el municipal tiene que estar atento a que Cobán en este momento le aventaja en ese aspecto. Sí. Pero bueno, es una opinión y una sugerencia de la mejor forma, ¿verdad? De la manera más educada. Estoy de acuerdo con usted, aunque yo estuve averiguando sobre los jugadores que prestó municipal la selección. Y en el caso de Tato y de Gallardo, bueno, Tato va a jugar, ¿verdad? Hasta donde conocemos. Ambos están suspendidos. Entonces, en esta jornada no van a haber acción contra Cobán. Pero sí afectan el tema de Danilo, porque también municipal... Bueno, Danilo. Exacto. Y Chema. También tomemos en cuenta que Jaime Alas está con un salvador, por ejemplo. Bueno, Alas está con un salvador, Nico Hagen. Es cierto. Bueno, es importante el número. En ese tema yo estoy totalmente de acuerdo con usted y lo comparto, pero creo que también está muy afectado a comunicaciones, porque los jugadores de ellos están hasta lesionados, pero ya lo vamos a hablar en los roches de comunicaciones. Bueno, escuchemos ahora a John Méndez, que él habló a los medios de comunicación y precisamente mencionó esto, ¿no? De cómo fue superando su lesión y de la posibilidad de ver minutos el fin de semana contra el Cobán Imperial. La verdad que buenos días a todos. La verdad que contento. Como bien lo decís, ya puedo jugar y eso es una alegría que estaba esperando. Ahí las circunstancias no se requieren a mí, sino que por tema de lesión. Y es un partido muy duro y sabemos lo que nos jugamos. Y si toca, pues dar lo mejor y aportar al equipo, que es lo más importante. Yo me siento bien, físicamente bien, mental. Y yo creo que al final la madurez y la experiencia la tengo en esos partidos y eso también suma. Y esperamos que de lo que decidan, pues si ya sea los 90, como bien lo decís, o ya sea de 45 o de cambio, creo que al final es sumar y entrar con la actitud positiva a querer sumar al equipo. Estaban las palabras de John Méndez y ahora vemos los números de John Méndez en este torneo Apertura 2019. Aparecen a continuación en pantalla porque no ha tenido muchos minutos el joven jugador Escarlata. 20 años, 254 minutos y cero goles. Hasta el momento, por parte de John Méndez, su último partido fue contra la antigua PFC. Sí, pero mira, yo espero que ya quede libre de lesiones y si es así me parece que llegue en el mejor momento porque ahorita es cuando el torneo se pone muchísimo mejor y yo pienso que Municipal se perfila para estar en esa fiesta grande, ¿verdad? Ah, sí, seguro. Lo que está buscando Municipal es clasificarse en la parte alta. Por supuesto, primero. O sea, tiene que ser primero. Exacto. Para ser campeón hay que ser primero. Ahora también, como ven que en las últimas jornadas no había estado tapando Mota, estuve averiguando y me dijeron que sí va Mota, no solamente por el hecho de que enfrenta a Alex, al que lo formó y todo, sino porque para Cobán es un partido que da más de tres puntos, Pedro, con lo que se está disputando arriba. O sea, es que esos dos partidos, el de Huasta Cremas y el de Cobán Municipal involucra cuatro que están arriba en los cuatro primeros lugares. O sea, aquí es un efecto dominó, lo que le pase al otro le afecta a todos para bien o para mal. Entonces, sí, y principalmente que ya vamos en la recta final de la clasificación. Se nos olvidaba otro, Sandy, Ruiz Barrientos. Bueno, es cierto. Por eso les digo, o sea, el tema... En el tema de Alas, él jugó hoy, regresa mañana. Lo mismo. Sí. Bueno, pero ahí digamos... Descansa un poquito más. Sí, pero es un tema externo a nuestro fútbol. Exacto. O sea, Alas pertenece a Municipal, pero su selección está afuera y no van a hacer cambios rotundos por un jugador. Yo hablo del tema Liga, Selección, que van muy de la mano. Correcto. Y así fuera también, suponete, si en este caso el que más diera jugadores fuera Shela, el comentario pasaría por lo mismo. Pero ya vemos, es un número considerable, a pesar de que por ahí va a estar bien Tato y Gallardo. De acuerdo. Claro, juegan y como están suspendidos, pues ahí hasta tiene lógica. Pero fuera de ellos hay otros que también pertenecen al mismo equipo y que ellos sí van para el juego contra Cobán. Sí. Entonces, sí creo que en ese sentido Cobán puede aprovechar muy bien el juego del sábado. Ahora, si Municipal con todo esto saca los tres puntos... Está para grandes cosas. Está para quedarse con la clasificación. Tomar en cuenta dónde juega, el rival... Y lo que acabamos de explicar. Y todo lo que decimos y saca tres puntos sería un resultado de oro para los escarlatos.